Muy buenas gente y como se encuentran Y sean bienvenidos a un video Un poco distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer Si bien cuando grabo mi cara Y sin gameplay de por medio Es porque voy a hacer un anuncio En el canal o porque voy a mostrarles Las compras de comics y mangas que hago al mes Bueno primero que nada No he hecho ninguna compra de comics y mangas Hay que admitirlo, debo admitirlo, yo lo admito Así que debo decirlo y es porque Es una compra que realmente Me hizo ocupar bastante dinero de por medio Un dinero que realmente no tenía destinado A usarla Digamos lo que Compré, pero Realmente me ha sentido Bastante contento y Realmente me gustó bastante la compra que hice En este video voy a hablarles de las impresiones Impresiones mías obviamente Mi opinión personal de la nueva Consola de Nintendo que tengo acá Acá te la muestro Que es la Nintendo Switch La nueva consola que sacó Nintendo El día 3 de marzo de este 2017 Lleva un poco más de una semana ya la venta Y realmente le ha ido bastante bien Si bien Ha tenido uno que otro Digamos inconveniente por temas de que De precios y El tema del catálogo de juegos Que aún no sale mucho Pero Es porque yo creo que es una consola nueva Que lleva unos días Bueno, este video lo estoy haciendo el día 12 de marzo La consola la compré el día 9 de marzo Así que he estado jugando desde el 9 hasta Hasta ayer de hecho con ese de marzo no Con la consola sin parar De hecho ahora deciden descansar la consola Porque creo que Tiene que descansar un poco Bueno, primero que nada como le estaba contando Este video se va a tratar de mi opinión personal No voy a intentar hacer un video tan largo Porque Creo que este video debe durar unos 15 minutos Creo que dure más Porque No creo que haga ni siquiera un unboxing del juego Porque creo que ya pasó tantos días Desde que salió la consola Que hay muchos videos de unboxing Así que Creo que está de más de hacer otro video de unboxing Muy bien Primero que nada Como les contaba Esta es mi opinión personal Si usted tiene una opinión distinta de la consola De tal vez como se ve O como se Trabaja la consola Esa es una decisión de cada uno Yo le voy a hablar sobre Mi Que yo soy un jugador muy casual De hecho cuando era pequeño Jugaba demasiado Jugaba demasiado videojuegos Pero era un nuevo juego Muy poco De hecho Juego más la mayoría De los juegos que subo en el canal Y uno que otro juego Digamos Pokémon Que juego en el DS Y también en Final Fantasy Que también juego en el DS O sea Me baso en esto Muy bien Primero que nada La nueva consola de Nintendo Como les estaba contando Acá mi país Costa bastante caro Si bien cuando se anunció Cuando Nintendo anunció la consola Y anunció los precios de la consola Dicían que la consola iba a ser solamente De unos O sea Esta comparativa con precios chilenos Iba a ser casi unos 200.000 pesos chilenos Bueno La consola llega al mercado acá en Chile Y Tiene el precio Tan peculiar ¿No? De 350.000 pesos chilenos Sin Ningún juego Eso lo voy a recalcar Porque Porque Normalmente cuando siempre sacan una consola Digamos Nueva De Al mercado Siempre sacan como un juego Aparte Junto con un juego Digamos Como un combo La consola con un juego Para que obviamente la gente no se aburra Digamos Nintendo hizo lo mismo Con el Wii Sport Cuando sacó el Wii Sacó el Wii Sport Y venía incluido en el juego Para que la gente no se aburra Hasta que pueda comprar otro videojuego Si no me equivoco Wii U También se hizo lo mismo También sacó como un No sé si era un Mi Sport O era otro juego Pero era un juego Que venía incluido a la consola Para que la gente no se aburriera Mientras no tenía Digamos Tenía Contaba el dinero O compraba otro nuevo juego En el caso de la Nintendo Switch No es así La Nintendo Switch Cuesta 350 mil pesos chilenos Sin ningún juego O sea Tú te compras la consola Y ya te gastas Los 350 mil pesos chilenos Y los otros juegos Valen entre 45 mil A 50 mil pesos chilenos Obviamente yo me compré Como se lo mostré En un video anterior Me compré la edición Especial de Zelda Esta edición especial Me costó unos 90 mil pesos chilenos Obviamente me costó Mucho más de lo que cuesta el juego Que cuesta unos 45 mil pesos Pero me lo compré Porque Venía con unos accesorios Que eran para la Nintendo Switch Que Encontré bastante Bastante necesario La verdad Muy necesario Muy bien En base a eso Bueno Me compro la consola Y empecé a ocuparla Debo decir que La encontré muy novedosa Muy novedosa Por el tema de que La consola No es solo Una consola sobre mesa También es una consola portátil Y Yo que soy una persona Que sale a veces mucho de la casa Tener una consola portátil Y de nueva generación Digamos que salió hace poco ¿No? Me gustó bastante Lo encontré muy novedoso El control Debo admitir Lo que A mí En lo personal Tener Los Joy-Con Que son los control ¿No? Digamos De la Nintendo Switch Que como verán Me conseguí la de colores Porque lo encontré Un poquito más vistoso Que solamente el gris Solamente el gris No me gustó mucho Me gustó más El rojo-neón Y el azul-neón Que son los colores oficiales No de Joy-Con Al ponerlo acá Que de hecho lo puedo sacar Lo puedo sacar Tranquilamente Solamente se aprieta El botoncito que está acá Y uno lo puede poner Y luego lo puede Agoblar Y usando el sonido Switch Queda totalmente bien Yo me acostumbré Tanto a usar El periférico Que venía Con el Joy-Con Que de hecho Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Inmediatamente Que lo tengo acá En la caja Que no lo saco mucho Es este periférico Que está acá Me acostumbré mucho A ocuparlo Porque es tan cómodo Ocupar esto Realmente debo admitirlo Para mí me salió Tan cómodo Ocupar esto Con los Joy-Con Que de hecho Les voy a mostrar Cómo quedan Voy a dejar la caja acá Realmente es bastante sencillo Usar los Joy-Con Con los periféricos La verdad Debo admitir Es que es muy sencillo Porque solamente Como les he mostrado Se sacan Se sacan Se sacan bastante rápido De esto Ya saqué la consola Muy rápido Nada que decir Y luego los pongo acá De hecho Es tan sencillo Que solamente es esto Y esto Y listo Tenemos el Joy-Stick Digamos En versión Joy-Stick De la Nintendo Switch Como les contaba Ese periférico Yo lo encontré Muy, muy bueno La verdad Porque Ocupo Y lo encontré Bastante cómodo De hecho Estoy jugando El The Legend of Zelda En este control En la tele Y Al momento En que empecé A ocuparlo En la versión portátil La Nintendo Switch Me incomodó Un poquito más Pero solamente Con el momento Y después me acostumbré Totalmente Y ya no tuve problema Y lo ocupaba Totalmente normal Pero me gustó Pero me gustó mucho Esto Realmente me gustó Mucho Lo del tema Del control Así que Cada vez que lo juego En la televisión Ocupo el control Muy bien Dejando esto de lado La consola Es una consola Que es un poquito Es como una tablet De hecho Tiene una pantalla De 6,2 pulgadas Si no me equivoco Con una resolución De 1280x720 Algunas personas Se quejaron Por esto Porque decían Que podía haber tenido Una mayor capacidad Pero realmente Si lo pueden analizar Nintendo hace mucho tiempo Que dejó de lado Digamos Los aspectos gráficos Los aspectos Como de potencia Que tiene una consola Y se basa más En la jugabilidad Y obviamente Con la Nintendo Wii Lo demostró Por el tema De la jugabilidad Que no tiene uno gráfico Digamos Una Play 3 O una Xbox 360 Pero tiene una jugabilidad Mucho mejor que ellos Y ahora lo demuestra De nuevo Con la Nintendo Switch Con una consola Que es portátil Y sobremesa también Creo que eso también Es un punto a favor De Nintendo Si bien Obviamente No se compara Digamos El aspecto gráfico A una Una Play 4 O un Xbox One Pero Creo que Poder jugar Tus juegos favoritos Tanto afuera Como adentro de tu casa Es algo bastante Bueno Muy bien Primero que nada Voy a encender la consola Para que vean Que realmente Es bastante rápido Encenderla Solamente se aprieta el botón Y listo Se aprieta solamente un botón Ni siquiera se mantiene apretado Y como pueden ver Pones en Nintendo Nintendo Switch Yo obviamente Ya le puse mi región Y todo lo demás Así que La consola funciona perfecto Una cosa que Si debo destacar Que es como Un poquito negativa Y de hecho Lo están viendo ustedes En el video Es esto Si la consola se le pone un reflejo No se ve muy bien la consola Eso pasa mucho Cuando uno está jugando Fuera de la casa Y tanto las sombras Digamos De plantas O de edificios Hacen que la consola No se vea muy bien Seguramente cuando saquen Otra versión de la consola La consola va a venir Con una pantalla Que justamente tendrá Ese Como Ese sistema Como anti espejo Como se le dice Para que Uno pueda jugar tranquilamente Pero si uno está jugando En la casa Tranquilamente En modo portátil No hay problema De hecho La consola funciona perfectamente Bien sin esto Así que no hay problema También se le puede acoplar Para dejarla en modo suspensión De hecho Yo después de un minuto La consola se apaga Se apaga A apretar en modo suspensión Solamente apretar de nuevo esto Y listo Bueno No me puedo mostrar mucho De hecho Voy a rebloquearla La tengo sin juegos Y de hecho La tengo sin archivos cargados De Dinox Zelda ¿Por qué? Porque lo borré Y lo borré Sencillamente para probar algo El momento que borré la consola Borré el juego Lo voy a jugar Realmente el juego Es muy vasto De hecho Porque el juego funciona Exactamente igual de rápido Como la primera vez Que uno lo pone Y Tiene muchas cosas que hacer Que realmente Juegué como 5 partidas seguidas Y no me aburrí en nada Porque siempre he encontrado Algo nuevo en el juego Así que no hay problema Bueno Como el juego Como la consola es una consola nueva Como pueden ver Que funciona bastante rápido No hay problema Bueno Porque en el video No se funciona mucho Y es bastante genial De hecho El sistema También puedo ver Cuanto tiene de carga Cada Digamos Cada Joycon Y la consola en sí Como pueden ver Tengo la carga completa Así que no hay problema Con el tema De carga De hecho Solamente una vez Se me descargó El Joycon Rojo Y lo cargué Lo dejé cargando Toda la noche Y volví a jugarlo Y nunca más se me ha descargado Nada De hecho Nunca he tenido el problema De la batería De que Digamos La consola se queda Sin batería O algo Y eso es que He jugado bastante Lean of Zelda En modo portátil Eso sí Yo le bajo mucho La resolución O sea Le bajo mucho El brillo de la pantalla Para que dure un poco más Me he quedado despierto Toda la noche Digamos Jugando desde las 12 En la noche Me he quedado despierto Hasta como las 6 de la mañana Y la consola No he tenido problema De que la batería Está baja Pero Obviamente Si ustedes suben El brillo al máximo Dejan el wifi Activado Dejan los periféricos Digamos El sistema Que tiene también La consola Activado Obviamente Va a bajar Más el rendimiento De lo que es la batería Pero eso Como le digo Se solo usó los brillos Y dejando algo Ahí sí Ahí sí No sé por qué Se queda pegado el video Cuando estoy grabando Sin Con gameplay Por medio Nunca he tenido La más puta idea De eso Pero Bueno Como les contaba Una consola bastante novedosa A mí me gustó bastante La verdad Me gustó mucho Como les contaba El periférico del control Esto me encantó De hecho Voy a ver Si me puedo conseguir otro Solamente de esto O me compro El Pro Joystick Creo que se llama Que es el joystick ya completo Digamos Sin un perifigo Ni nazi Con un joystick Lo malo De que tiene Digamos La consola Cuando llegó Acá a Chile Es que los precios Son bastante altos Como les estaba contando La consola Es de 350 mil pesos Chilenos Eso es demasiado Lo gusto Demasiado De hecho Con ese mismo Con ese mismo valor Te puedes comprar La Play 4 Pro De un terabyte Más un juego a elección En cualquier tienda Y de hecho Lo vi Porque un amigo Lo hizo Así que No Nada Con el mismo precio Te puedes comprar Digamos Una consola Que para muchos Lo muestra Con una mayor capacidad Y con un juego De por medio Pero en base a mi Como les digo Me gustó mucho La consola De hecho Ahí le voy a mostrar Con lo que viene Obviamente Viene con los 2 Joy-Con Como les voy a mostrar Que de hecho Se los voy a mostrar Otra vez Para que no haya problema Viene con los 2 Joy-Con Ahí tienen de elección Ustedes Si quieren el gris O la edición de colores Yo les recomiendo La edición de colores Porque es un poco más vistosa Y realmente Le da como un toquecito Más bonito Más estético Viene con obviamente La consola Que es Como les estaba contando Es una consola En portátil Con una pantalla De 6,2 pulgadas Con una revolución De 720 Así que no hay problema Con base de esto También con lo que va a venir La consola Obviamente Si o si Viene con esto Viene con el adaptador Para joystick De la consola Que vienen todas las consolas Así que no hay problema Realmente el adaptador Es un adaptador Común y corriente Que te va a también decir Cuanta carga Tiene el Joy-Con Pero en base a eso Solamente con un sistema de luz O sea Si yo pongo luz acá También se va a activar Este sistema Así que no hay problema Viene con un cable De HDMI Acá como pueden ver Oficial de Nintendo Yo les recomiendo Siempre ocupen Los productos oficiales De Nintendo Si tienen otro cable HDMI Mejor ocupen el que tienen Ya es que viene Con la consola Para evitarse problemas Creo que hay mucha gente Que ocupó estos cables Y ya como que Empieza a tener como problemas Y también viene con Estos paratitos Que son para el Joy-Con Que es para poder sostenerlo De hecho Ustedes lo sostienen de acá Y pueden jugar Sin que el problema Que tengan que se caiga Es como el sistema Que tenía el Win-Mon Del Nintendo Wii Ya Hay mucha gente Que ha tenido problemas Con esto Y yo me incluyo En este problema Pero no tuve El problema común Sino que Había otro asunto Que tenía que hacer Y no sabía Lo que ocurre Es que voy a sacar un Joy-Con Acá le voy a mostrar Vamos a sacar el Joy-Con rojo El que más me gusta De hecho Lo que ocurre Que mucha gente Lo que ocurre Que bueno Primero que nada El Joy-Con viene con Un sistema de más Y el otro viene Con un sistema de menos O sea Menos más Ya saben como esto La batería es lo mismo Este sistema Para poder Acoplar la consola Acá También viene Con el sistema más Y el sistema menos Lo que ocurre Es que Yo vi Antes de abrir la consola Antes de hacer cualquier cosa Que hay mucha gente Que lo pone al revés O sea Pone más con menos Y la consola Y a la fuerza Ponen el periférico Y ya no pueden sacarlo Ya Lo que hay que hacer Es muy sencillo De hecho Se lo voy a mostrar Como ven El signo Max En ese Joy-Con Es el Joy-Con más Y acá ven el signo más Hay que poner más con más Primero Obviamente Tenen que tener cuidado Porque Eso es lo que a mi me ocurrió Viene con un Como con un botoncito acá Que es como una palanquita Que es para desactivar el Joy-Con O sea Para poder activarlo completamente Ustedes la apretan Y listo Y luego Ponen la palanquita acá Y listo Ahí ya queda totalmente Funcional Y uno puede jugar Tranquilamente También se puede jugar Como un Joy-Con normal De hecho Para estos son los botones Y queda perfecto Lo que me ocurrió Es que yo lo hice Tal cual como está Pero no sabía Que esta palanquita Era como un Como un cierre Entonces yo trataba De sacarlo Y no podía sacarlo Y de hecho Quedé muy Muy para cagá Porque no sabía Como sacarlo Pero lo que hay que hacer Es sacar la palanquita Y luego Lo tiran para acá Y listo No hay mucho problema De hecho Lo voy a volver a hacer Para que lo vean Palanquita Lo quedan acá Para que no tengan problemas Y sacan esto Y para acá Listo Y listo No tienen gran problema De que La consola Digamos El problema es que se traben Es un error común Un error que le ha pasado mucho Porque De hecho Si yo no había visto Un video por internet De que ocurría esto A mi me ocurre igual Yo pienso que es más o menos Y me ocurre igual Porque normalmente Estoy acostumbrado De hecho Estudio una carrera Que es con electricidad Y siempre no No dicen que es más o menos Y todo lo demás Y yo pensaba que iba a hacer lo mismo Menos mal que no lo hice así Así que Me pude salvar Vamos a guardar esto En tu cajita Que se me cae la caja Uy Pues lo voy a dejar acá Bueno la caja no tiene nada Así que no hay un problema Muy bien Antes que nada Ya quiero que haber mucho De la apuesta portátil De la consola Ahora voy a hablar un poco De lo que es la sobremesa Bueno primero que nada Acá tengo el top de la consola Ya está haciendo un poquito largo El video creo que va a durar unos 20 minutos Pero no importa Que es esto de acá Este aparatito También tienen que tener bastante cuidado Porque Bueno Hay mucha gente que se le ha rayado la pantalla A mi no se me ha rayado la pantalla Porque Yo pongo la consola con mucho cuidado De hecho no lo voy a hacer ahora Porque como estoy con manos libres Y no tengo Ningún lugar donde ponerlo Y mostrarles No lo voy a hacer Si no que la consola va acá Pero estas partes de acá Son de plástico Y pueden rayar la consola De hecho hay mucha gente Que se le rayó la consola Y la consola es muy sensible Debo admitir que es bastante sensible Así que tengan bastante cuidado Al momento de Ocuparla Porque cualquier Caída creo O cualquier Digamos rayoncito Que le pongan a la pantalla Ya la consola Tengan por seguro Que va a tener esto Lo van a tener hasta ahí Lamentablemente Como la consola es nueva Intenté comprarle la mica Para la pantalla Para que no tenga ese problema Y poder ocuparla Con un poquito más de Libertad ¿No? Poder ponerlo en el top Y poder usar la televisión Pero no lo están vendiendo De hecho En unos días más Van a vender la mica sola Lamentablemente Se la venden con un case Que ya tengo De hecho Te la voy a mostrar Después el case Así que no Tengo necesidad De comprar un case nuevo Gaste como 20.000 pesos Que vale eso Para solamente tener la mica Prefiero esperar Que salga la mica Que la mica salga Como unos 5.000 pesos Chilenos Creo que va a salir así Bueno Esto es realmente Bastante también bonito Porque Tiene como un sistema Anticables Porque de hecho Uno lo saca Y acá pone los cables Y acá tiene El sistema de HMI Tiene el sistema para USB Que no puede Bueno, estar Aún no visto Para que pueda salir No sé si para un pendrive No creo que sea eso Sino que para un pendrive O algo Y también viene El sistema de adaptador Bueno, adaptador Que como siempre Como siempre Nintendo lo hace Trae el cargador Que ahí pueden ver Que también sirve Para cargarlo directamente Con la consola Yo sí le recomiendo Que lo carguen en el Joy-Con No he intentado Cargarlo directamente Al sistema portátil Aunque dicen que sirve No hay problema Pero no lo he hecho yo Como le estaba contando Y viene Sigue con un adaptador Que es para la corriente Quiero que en este país El adaptador va a cambiar Obviamente Acá en Chile El adaptador que tenemos Este Así que no hay problema El sistema de cambio Que tiene la consola También queda algo Que quiero destacar El sistema de cambio Que tiene la consola Que provee De hecho provee Estas veces Para ver si Saleé haciéndolo Varias veces Dejaba de funcionar o no No sé por qué Lo hice Pero lo hice Es bastante Muy rápido Demasiado rápido De hecho Ustedes conectan Al televisor Y están jugando Tranquilamente Y luego cuando lo ponen A la televisión Inmediatamente Se pone la pantalla Con el juego O sea Es algo Tan rápido Que ni siquiera Tiene un tiempo de carga Que puede ser molesto Nada Uno lo pone ahí Y luego cuando lo saca Es igual de rápido O sea Yo puedo sacar Y en vez de estar jugando Si puedo seguir jugando Porque inmediatamente Al momento De que se conecta La consola A este dock Ya la consola Está jugando En modo portátil Y ya me sale La pantalla con el juego También les voy a mostrar El aspecto que tiene El de Nino of Zelda Que ahí vamos Con el tema Del case Que le contaba Yo me compré El de Nino of Zelda Con la edición especial Y viene con un case Que es justamente La tableta cheica Que se viene en el juego Que es como Que se recibe de guía Viene con el juego Con el soundtrack Con el mapa Y con una moneda Estos últimos tres Le voy a admitir Que me gustó El CD El soundtrack Que aún no lo he abierto Porque creo que lo voy a tener ahí No tengo necesidad De abrirlo Siendo que tengo Un reproductor Solamente de CD Pero hoy se lo ocupó Para otro tipo de música Creo que son Abrirlo Ocuparlo No creo que está de más La moneda Y todo lo demás De hecho se lo voy a mostrar acá Se me acaba de caer La maldita moneda Bueno Esta es la moneda Que viene con la consola Que espero que se acople bien Una moneda bastante bonita La verdad De hecho Bastante vistosa Obviamente no creo Que la ocupe Ni nada por estilo Creo que la voy a mantener En la caja Porque realmente Como les digo Esta es la primera vez Que yo me compré Una edición especial De juego Y lo compré Básicamente porque Como el juego Está entre 45 y 50 mil pesos Chilenos Y comprarte la edición especial Que está unos 90 mil pesos Chilenos 99 mil pesos Chilenos también Que viene con el case Que te va a servir Bastante Que ya se lo voy a mostrar Y viene con Una que otra cosa Petrullar Bastante bien Bueno El juego El juego Con la edición especial Viene con un mapa Que el mapa Emula como el mapa De Hyrule O Hyrule Como se le puso En la edición especial O sea En el idioma Original latino Que ya no se llama Hyrule Sino que se llama Hyrule Pueden ver Y creo que lo han visto Muchos Son bastante pequeños Los Capuchos de Nintendo Switch Como pueden ver Son muy chiquititos Esos son más chiquititos Que los juegos De el 3DS Así que Y si Probe el sabor De esta mierda Probe Y si Viene con el maldito Químico Que hace que el juego Se mierda De hecho Sabe una mierda En serio Sabe Horrible En serio Si ustedes Tienen hijos Y compraron la consola Para sus hijos Por favor Díganle que no los laman Por su seguridad De ello Porque quiero que esto Es tóxico Así que no lo hagan Y viene el juego Que juego Como les estaba contando Son bastante caros Esto vale entre 45 mil A 50 mil pesos Lo encontré en una tienda Solo el juego Y recuerden Que tienen que comprar Los juegos Porque si no La consola Va a venir sin juegos Y obviamente Todos compran El nuevo De The End of Zelda Así que Si tienen la posibilidad De comprarlo Compranlo Porque realmente Es un espectacular Juego Nada que decir Este juego Me hizo recordar Cuando era niño Y jugaba En la Ocarina of Time Con eso les digo Todo Que es un juego Bastante Bastante genial Viene como les contaba Con el soundtrack Que acá lo tengo No se si se va a ver bien Porque todo se está bloqueando La pantalla de nuevo No se porque Siempre se me bloquea La pantalla Pero viene con el soundtrack Acá lo pueden ver Y viene con el case Que es que lo estoy ocupando De hecho De hecho Lo tengo acá aparte Voy a sacar la consola Que esto lo encontré Muy, muy útil La verdad Porque creo que El otro case Que viene de Nintendo Es un case Bastante más básico Que este Bueno El case Es la tableta Sheikah Como pueden ver acá Una tableta Que emula la tableta Que tiene el link Al comienzo del juego Y que la va a ocupar En todo momento Obviamente no voy a decir Nada más Pero no voy a ocupar spoiler La parte de atrás De la tableta La parte de adelante Y obviamente Es un case Para poder guardar la consola Acá se puede guardar Cualquier accesorio De la consola Obviamente No debe ser tan grande Acá no va a caber el dock Como pueden saber Pero si va a caer Un otro cable Tal vez cable de HMI Puede ir ahí Tal vez unos Joy-Con Que tengas uno aparte Que también son bastante caros Van en 80.000 pesos chilenos Y 50.000 pesos Compar solamente uno Y acá pueden guardar juegos Bueno La cantidad de juegos Que se puede guardar acá Es a 12 Si no me equivoco Hasta 12 juegos Que se pueden guardar acá Que no creo que ocupe De hecho Porque no soy mucho De comprar muchos juegos Sino que compro los juegos Específicos Que me van a atentener mucho Y acá se guarda la consola Como pueden ver De hecho le voy a mostrar Como queda la consola De hecho la consola Se guarda junto con los Joy-Con O sea En el modo portátil Acá pueden ver De hecho no van a ver Porque yo todavía no lo hago Y acá La consola queda acá Y de hecho no se mueve Ni nada por estilo No voy a tirar Bueno la tiro por acá Como pueden ver Ahí la tengo ¿Sí? Y la consola Tranquilamente uno la puede guardar Y la puede llevar A cualquier parte Porque también sirve Como un bolsito En tema de llevarla De todas partes Yo aún no me la llevo A cualquier otra Parte Porque es muy sencillo Vivo en Chile Con eso lo digo todo Voy a salir a la esquina Me la van a robar Así que Me prefiero tenerla acá Hasta que pase un poco de moda La Nintendo Switch Y voy a salir un poquito más Con libertad Con la consola Hay que admitirlo Hay que admitirlo Muy bien Esto es como Todo lo que se puede conseguir De la consola Porque como les cuento Es bastante cara La verdad Y El sistema Es bastante Aunque es bastante Noveroso Es bastante caro Y mucha gente No va a poder comprarla Creo que la gente Como bastante Digamos que le guste mucho Nintendo De hecho voy a mostrar el juego Porque Creo que merece Este Este como Reseña Que estoy haciendo De esto Montar el juego Cómo se pone el juego Bastante sencillo De hecho También me gustó mucho Porque es bastante rápido Primero voy a devolver La consola Que se desbloquea cada rato Acá pueden ver Y acá va el juego Y Inmediatamente Con el No se lo puede mostrar De hecho Se lo voy a mostrar acá Acá como pueden ver Está el menú Saco el juego Bueno La consola ya Al momento de sacar el juego Ese se me olvidó decirle Inmediatamente la consola Hace un archivo de juego Lo hace tan rápido Que no tengo la más puta idea Como De hecho Como les mostré No tenía nada acá Inmediatamente Queda el juego ahí Guardado Obviamente El juego no se puede ocupar Hasta que yo tenga la consola Pero queda ahí Un archivo de juego Yo pongo de nuevo El juego Inmediatamente Me lo vuelvo a tomar Y Es tan sencillo Como hacer esto Como no tengo ningún archivo guardado El juego normalmente Me va a andar Seguramente Desde el principio Bueno Acá tengo una actualización De juego No me pide Ah Tengo que Tardar la reflexión Bueno No voy a poder mostrar el juego Porque A no ser que Baje la actualización El cual es que Tiene una actualización En el juego Que creo que la actualización Hizo que el juego Se viera un poco más rápido Porque yo cuando Lo jugué la primera vez El juego se veía No debo admitírselo No puedo mentirlo a ustedes A veces los FPS Se bajaban Se veía un poquito más lento Baje la actualización Empecé a jugarlo Y justamente en las partes Donde se veían los FPS Más bajos Ya no ocurría eso El juego se veía Bastante fluido Y seguramente La actualización es para esto Y antes me pedía Antes yo podía Digamos sacar la actualización O sea Hacerlo después Ahora ya no me deja Directamente tengo que Descargarla Pero esto lo descargo Y no se demora nada De hecho Lamentablemente No tengo mucho Wi-Fi Acá así que no lo voy a hacer Pero no me quedé con la gana De jugar el juego Otra vez Voy a dejar esto acá No voy a sacar el juego Ya que lo voy a jugar después Muy bien Esto fue todo Como digamos Lo que es la consola en sí Bueno mi opinión De la consola Es que me gustó mucho La verdad Debo admitir Que me gustó mucho Me gustó mucho Haber jugado el nuevo The Legend of Zelda Creo que Un juego Muy bueno Creo que Nintendo Hizo Hizo lo mejor Al haber sacado este juego Como el juego principal Digamos de la consola Digamos Sale la consola Y el juego de lanzamiento Es este juego Es The Legend of Zelda Y no un Mario Lo hizo bastante bien Porque realmente El juego es buenísimo Muy buenísimo Lo jugué muchas veces De hecho probé muchas cosas Que decían que se podía hacer En el juego Y si se puede hacer Digamos Ir a pelear con Ganon directamente Se puede hacer Obviamente No se lo recomiendo Porque van a ir a pelear Con un Prácticamente con una vara de palo Y ir a llegar al castillo Y pelear con Ganon Es la puta peor experiencia de la vida Si no estás preparado Porque literalmente Te violan a cada vez Y llegar a Ganon Te viola Así que no lo hagas Consigan buen equipo Hagan misiones secundarias Y ahí recién Vayan a Ganon Cuando tengan Por último un arma Que no se rompa Porque es de madera Les recomiendo eso ¿Qué puedo decir Aparte de la consola De los juegos? Porque creo que Hablar del juego O sea Hablar de la consola Hablar con El juego de The Legend of Zelda Lamentablemente No tengo otro juego Para poder mostrarles Y lamentablemente La consola Por lo que según Estaba viendo No vamos a poder Descargar juegos Porque la consola La capacidad que tiene Es para justamente Los sistemas Digamos El sistema operativo Es que tiene el juego Digamos Para descargar Utilizaciones Y guardar los juegos Y guardar los juegos Entonces Vamos a tener que ocupar Una memoria microSD Que también se puede ocupar La microSD XC Que acepta Si no me equivoco Hasta un terabyte De capacidad Ahí creo que La defensa Ahí se va a poder Descargar juegos Y todo lo demás Pero En base a eso Creo que No sé Vamos a estar como Obligados A Comprar un juego Algo que a mí Personalmente No me ha agradado mucho Pero Lamentablemente Eso de así Hace mucho tiempo Que los juegos Nos cuentan El precio Que costaban Cuando yo era pequeño Antes costaban 20.000 pesos Chilenos Un juego Digamos De una Play 2 O la primera Play PlayStation Pero Ahora Obviamente Estoy más grande Tengo 23 años Y los juegos Por la inflación Y por todo lo demás Cuestan 45.000 pesos 42.000 pesos 50.000 pesos Y la edición especial Le cuesta mucho más caro Como les digo Yo les recomiendo Si van a comprar El dinero Y no hacerla Compranlo con la edición especial Gasten un poco más de dinero Y compren la edición especial No por el mapa No por el soundtrack No por la moneda Si Obviamente Por el juego Y si Por el case Porque realmente El case Es muy bueno Y he visto otros Case Que son oficiales En Nintendo Y es solamente El case O sea Solamente se pone la consola Y listo No se pone nada más Pero este se le puede poner Se le puede poner Digamos Accesorios también Adentro Se le puede poner Basta un lápiz Que no le hemos esperado Pero se puede poner Se le puede poner Lápiz Se le puede poner Juegos ahí Y ahí si vale La pena Compartir la edición especial De Zelda Así que Si eres un fan de Zelda Tienes que compartir La edición especial Ya obligatoriamente O sea Si eres un fan No puedes No tener la edición especial Del juego Que considera Que solamente Le ganó He considerado el mejor Zelda Junto con los Tenidos de la Oxtaña Así que Ahí si Eh Mi opinión personal De todo esto Porque creo que Ya llevo 30 minutos Hablando de La consola Y hablando de todo lo demás Y no he hablado mucho Creo que la consola es buena Si Eh Le va a ir bastante bien Si De hecho Ya le fue bastante bien Eh No soy un fan Muy asérrimo de Nintendo Me gustan unos juegos Específicos Digamos que es Deleno Zelda El Metroid Y Eh Ahora que me está Enganchando un poco más De nuevo La serie de Pokémon Por el hecho Que estoy jugando mucho Pokémon Sol Y Pero en base a lo demás Y el Smash Que diría Pero en base a lo demás No soy como muy fan Digamos De los juegos Que se compren De hecho Yo Siempre compré Mucha la consola La consola de Sony La Playstation De hecho Tengo la PSP Tuve la Playstation 3 La Playstation 2 La Playstation 1 La Playstation 4 La única que no compré Ni la Playstation Vita Pero En base a todo lo demás De hecho La primera consola Es que Nintendo Esta es Nintendo Switch Es la primera consola Que yo compro Cuando recién sale al mercado Nunca me he comprado Una consola Cuando recién sale al mercado Y creo que nunca más Lo voy a hacer Solamente Justo fue un momento puntual Y vi la participación De la consola Y me gustó mucho Y pude comprarla Pero Tienen que ver Que es mucho dinero por medio Recuerden que Lo más probable Es que a fin de año Baje mucho el precio De la consola Puede que en vez de 350 Estés valiendo 250.000 pesos O 270.000 pesos Que eso ya Ya es Un Baja de precio Bastante importante Porque Con el resto Con el resto Digamos Que te sobre Digamos De esos 350.000 Te puedes comprar otro juego Y eso es bastante bueno ¿Cómo le contaré? El catálogo Es bastante poco Hasta el momento De hecho Están sacando más juegos De hecho Sacaron un juego De Bomberman Que es el Bomberman R Si no equivoco Que voy a ver si acá O acá Ahí Ahí Dejo una imagen Para que puedan verla Ahí Este juego Lo vi Y realmente Lo quiero jugar También Pero en base De lo demás Van a sacar juegos Que ya salieron Al mercado Digamos Van a sacar Skyrim Que ya está En el mercado De hecho Estaba para La PS3 Van a sacar También El Mario Kart Que también Me gustó Mucho verlo Pero es el Mario Kart Que sacaron Para la Wii U O sea El Mario Kart 8 Deluxe Es la diferencia Que es el deluxe Yo creo que Si Nintendo Quiere realmente Que le vaya Bastante Mucho mejor a la consola Y no que solamente Se compre la consola Y luego vean Que la están revendiendo Porque no le gustaron Tienen que sacar juegos Que sean específicos De la consola Y que sean entretenidos Digamos En la consola Como esta También va a ser Una nueva portátil Se ha hablado mucho De que la nueva generación De Pokémon Que si no equivoco Sería el sucesor De Sol y Luna Que sería la octava generación Ya Va a salir justamente Para la Nintendo Switch Entonces ya El mercado De los fanáticos Y los que juegan También a nivel competitivo Pokémon Van a tener Que comprarse la consola Nintendo Switch Así que En ese caso Nintendo Va a tener Ese mercado De jugadores De Pokémon Pero va a ser El mercado De jugadores De Pokémon Obviamente También va a salir Tal vez un Smash Bros Y obviamente La gente que juega También competitivo Smash Bros Y porque le gusta Smash Bros Van a tener que comprarse La consola Directamente Para tener La nueva La nueva edición De Super Smash Bros Me gustaría A mi personalmente Ver un Metroid Porque soy muy fan De Metroid Y ver un Metroid Pero no un Metroid Prime Sino un Metroid Estilo Castlevania Como se jugaba antiguamente Digamos un Metroid Fusion O un Super Metroid Con nuevos gráficos Me encantaría verlo En esta consola Creo que En esta consola Como también es portátil Le va a ir perfecto Este juego Me encantaría verlo Seguramente Vamos a ver otro De Line of Zelda Ahí Porque recuerden Que este es el juego De lanzamiento Y este fue Para que estamos con cosas La Nintendo Switch Va a tener una media de vida De entre unos 5 a 6 años Entonces Entre eso Vamos a ver muchos juegos Y después de que salga otro De Note Zelda También vamos a tener Seguramente juegos Que se juegan online Va a estar el Xenoblade 2 Ahí Así que también voy a jugarlo Porque me encantó El primero Así que el segundo Lo voy a jugar Espero ver un Resident Evil Ahí No tal vez un Resident Evil 7 Porque creo que el Resident Evil 7 La capacidad Es solamente para La Xbox One La Playstation 4 Y el PC Obviamente Con un sistema Mejor Con un hardware Super potente Tal vez no veamos Un Resident Evil 7 Pero si veamos Un Resident Evil Distinto Digamos que saquen Para especial Para la consola Tal vez esté ahí Lo más probable Es que saquen El Resident Evil 7 Revelation 2 Lo más probable Es que saquen Para Nintendo Switch S3 Resident Evil 7 Porque da para la capacidad De la Nintendo Switch Y me gustaría Ver un Sinegy También Que creo que con esto Ya me voy propagado Y Si pueden sacar Un Dark Souls Para la consola Mejor Y un Diablo 3 Mejor para mí Yo con esto Ya la consola O cumple el objetivo Para mí Que es divertirme Y de hecho Ya me está divirtiendo Les recomiendo Que la compren Sí Pero después Después Cuando la consola Baje de precio Si eres una persona Que realmente Quieres jugar mucho juego O está haciendo gameplay Digamos que eres un gameplay De The Demon's Zelda Sí, cómpralo Cómpralo ahora Porque o si no Ya hacer el gameplay De The Demon's Zelda Después de que mucha gente Lo hizo Es como que queda De más, ¿no? Pero En base a eso Si eres un jugador casual Como yo Yo soy un jugador casual No juego Muchos videojuegos Lo que pasa es que Paso más tiempo Digamos Viendo puntos de trabajo O Música Comprarla en este momento Realmente Es un gasto Bastante excesivo Siendo que También lo que estoy hablando Es bastante hipócrita Por el tema De que sí Yo compré la consola Al momento que salió O sea La compré el 9 de marzo O salió el 3 de marzo O sea No hay ningún cambio Pero en el caso mío Lo hice porque justamente Se dio la oportunidad Si no, no lo hago Vengámoslo por seguro Si no Me cueste dinero Y me compro otra cosa Pero lo hice porque Se dio la oportunidad De hecho Solamente por eso Y realmente no me arrepiento Porque realmente Me entretuvo bastante Así que Es como mi opinión personal De hecho Me entretuvo Cumple el objetivo Creo que tiene un sistema Bastante rápido Como el sistema de juegos No es en CD Sino que es en cartuchos El tiempo de carga No es nada Prácticamente Así que si Recomiendo que la compren Quiero que la consola La veí bastante bien Comprenla si Después No la compren Yo la recomiendo Y es una Piscina Se lo digo como amigo De hecho No compren la consola En otro país No la pidan por envío No lo hagan Hay mucha gente Que la pidió por envío Y Le vino Mala la consola ¿Por qué? Yo le voy a mostrar El por qué fundamental De esa mierda Lo que ocurre Que la caja Bueno la caja Bastante distosa La verdad Total de Nintendo Que ahí termino el video Porque se van a hacer 40 minutos Siendo que quería Que sea 15 minutos Al momento de abrir la caja Viene como tipo cofre O sea la consola Está directamente acá Un estarconcito Yo la compré obviamente Con el distribuidor oficial De Chile O sea la compré En una tienda chilena Obviamente En mi ciudad Ni va a ir Así que no hay problema Pero Lo que ocurre Es que como Es bastante Como pudieron ver Es como el sistema De cofre Y ahí está la consola De hecho no sé Si voy a mostrar bien acá Al momento de guardarla Claro El tipo de Nintendo Digamos Si la compras por Japón El tipo de De la tienda de Japón Va a tener cuidado Al dejar la consola En el sistema de envío Ya sea un avión Un barco Etcétera Pero el tipo Del avión Del barco O cualquier otro Medio de transporte No va a tener El mismo cuidado Y lo que va a hacer Va a hacer esto Va a llegar Y tirar la consola Y hay mucha gente Que de hecho Ha sido por ese motivo Que se golpea acá La consola Golpea acá la caja Y golpea Solamente un golpe de lleno Y ya golpeaste La pantalla De la consola Y ya se quebró La pantalla La consola es bastante Sencila Así que tienen que tener cuidado Yo les recomiendo Que esperen Que su país Baje el precio Y compran directamente Por su país Porque Si tienen el problema Con la pantalla Van a poder reclamar Mientras que Si tienen el problema Con una tienda extranjera Ya de Japón De Estados Unidos De Europa Si bien Algo de novedoso Que tiene la consola Que es el sistema Región libre Que pueden comprar juegos De cualquier región Y van a poder Escuparla En su consola Sin problemas Lamentablemente Puede que la consola Venga con daños Y entre reclamar Una tienda extranjera Es mejor reclamar Una tienda de tu país Así que yo recomiendo Que compren la consola Cuando se bajen los precios Muy bien Eso fue todo No creo que tenga Mucho más que hablar Porque hablé Creo hasta de más De hecho Pero creo que hablé Los que se tenía que hablar Que eran las expresiones Mías de la consola Como les digo Hablaron que la consola Dura poca la batería Yo personalmente Me he quedado despierto Toda la noche Y no he tenido problemas No he tenido problemas Con los Joy-Con Realmente Han sido bastante buenos Los Joy-Con Si Tendría que ocuparlo Un poco más O sea Yo creo que en un año más Tendría que ver Cómo funciona Porque ya saben Como el sistema Es así como De rieles Puede que se venza Y eso es algo común Que ocurre Con cualquier dispositivo O cualquier objeto Se venza por la fatiga Así que tendríamos Que esperar Ya mucho tiempo A ver si ocurre eso Si no ocurre Obviamente ya El sistema es bastante bueno Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Lo más probable Es que después Que suba este video Suba la parte 13 de Polka Si Les dije también Que iba a ver Si podía subir un gameplay De The Line of Zelda Lamentablemente No creo que haga En este momento Porque Necesitaría comprar Un capturador de pantalla O sea Para poder conectar A la consola Y luego directamente Al Al Digamos Al monitor O algo por decir Y eso vale muy caro De hecho Vale entre 150.000 pesos chilenos 200.000 pesos chilenos Y eso ya Un gasto mucho más aparte Pero no se preocupen Para la gente Que quiera hacer Digamos que Gameplay de Nintendo Switch Pueden esperar La nueva actualización De la Nintendo Switch Que se supone Que va a venir Con un programa Que te va a dejar Hacer gameplay De la consola Y subir la internet Si señoras y señores De hecho yo cuando vi eso Quedé pensionado Así que voy a esperar Que sacaran Esa aplicación Y la voy a descargar Tranquilamente Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En la vacación Recuerden que Este fue mi opinión personal Hable un poco más De lo técnico Y un poco más De mi experiencia Con la consola Pero como le contaba Una opinión personal Así que Si quieres dejar Tu opinión personal De cómo te encontraste La consola Te la encontraste muy cara Que yo también la encontré cara Voy a dejármelo En los comentarios Que piensas De los catálogos De juegos que saquearon Ya que muchos juegos Son juegos que ya sacaron Me lo ponen en los comentarios Y si me recuerda Recomendar un juego De Nintendo Switch Porque pienso Comprarme otro juego De Nintendo Switch Se lo agradecería un montón Muy bien Eso ha sido todo Nos vemos en otro video En la vacación Y como siempre Se cuidan gente Bye